No siento el alma En el que decirte Que mi amor se extiende Como una padeza Y poquito a poco Se queda sin luz Yo siempre Que te puedes Por tu alivio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida Que siga tu Adiós 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!